Buenas muchachadas, vamos a seguir con el siguiente capítulo de Astronair, que creo que ya es el número 3 Aunque realmente la cueta sería el 4, pero es el número 3 Numeración, hashtag el 3 Vale, le hemos dejado el naranjito por aquí Teníamos la base ya súper bien Vale, vamos a ver qué hacemos ahora Tenemos varias balizas colocadas Quiero ir a buscar lo que... Lo que tengo en las balizas, vamos a ver Tenemos litio, tenemos cobre... Buah, macho Ah, y tenemos esto Tengo que picar mucho Sí, mucho compuesto A ver qué nos encontramos Naranjito, tío, esto está súper solo, macho Buah, estas son las montañas, estas son las montañas ¿Y eso qué es? Dale, sol Y aquí la cueva Puta madre Vamos a esta cueva, a ver qué hay aquí ¡Surfea, naranjito! ¡Tiri, tiri, 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 tiri! ¡Tiri, tiri, 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 tiri! ¡Joder! ¡No, no, quieto, quieto, quieto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios, quieto! Esta es la cueva que yo ya había entrado Vale Vale Hay un montón de cosas Investigación Vamos Lo que voy colocando aquí abajo Luego hago la escalada Y no la tenéis que ver Que menudo coñazo si no Buah, que oscuro está esto mucho No veo nada, más oscuro que el chocho Una moner ¿Suguis? Resulta algún gas Oh, investigación Más investigación Dios, para subir todo esto luego Más investigación Verás tú Verás tú Madre mía, pues como cada cosa de esta Tengo una cosa Tengo un Uno de Oh Me ha hecho daño, tío No sé qué ha sido, pero me ha hecho daño Hostia, si muero y pierdo todo esto, ¿qué? Putada, ¿no? ¿Esto qué es? Más investigación Vale, eso se parte Vale, perfecto Ya lo tengo en cuenta Vale, he hecho los tumores Los tomates que se recogen en este planeta No veo cómo son Tomatitos Tumoracos Mejito, corre un poco, macho Que te pesan las lorzas Venga Un, dos, un, dos Vale, vamos a ver Vamos a seguir poniendo anclaje Porque esto no se ve nada Dos más En cuanto a un anajito No te dejes de dar por eso Que peligroso no es lo siguiente Uh Pero este planeta, tío Está hueco por dentro ¿Eso rojo qué es? No sé lo que es Laterita Nuevo material ¿Y eso qué es? Tío Que hay muchas cosas aquí, joder Uh Qué guapo ¿Qué es eso? He venido muy cargado a mi cara Con la leche Más investigación Es como un satélite, tío Es chulo Uh Ah, lo podré coger Vamos a llevar esto para allá Eso No es conveniente para ser muy cerca Porque creo que abre Si te acercas mucho Es como un erizo Tiene unos pinchos Que se te clavan y te matan Instantáneo Vale Cuatro investigaciones más Para llevar para allá Aparte de lo que ya tengo allí Y la terita No he visto nada que me pida la terita Por tanto, no me lo quiero llevar todavía Porque es tontería Voy a ocupar sitio para nada ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué pedazo de estructura? ¿La resina? Hidracina No Y la hidracina Y otra cueva que me lleva más para abajo Y esto es solo un planeta ¿Puedo hacer algo con esto? No puedo hacer nada, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esto? No puedo hacer nada Es un mega satélite que hay aquí Y ya Una cueva dentro de una cueva Es un cueva Inception, ¿no? Hmm Esto es Puro, tío Un naranjito Que tengo mucha presión a la oscuridad Ya que estoy aquí Voy a intentar llevarme todas las cosas Para investigar posibles Otra vez Madre mía Recolector de tomates Recolector de tomates Tengo muchísimos, ¿eh? Esto es infinito Vale Empieza el ascenso hacia arriba Con chorrocientos de estos Luego cuando llegue arriba los contaré Vamos allá Chao La pari ¡Suscríbete al canal! Estamos fuera de la cueva. Ahora solo falta llegar a la base. ¡Seguimos! Bueno, chavales, llegué, llegué por fin a la base. Me lloran los ojos ya. Camino larguísimo. No sé el tiempo que llevo clicando, arrastrando, clicando, arrastrando. Vale, tengo 15 para investigar. ¡Ojito! Voy a ir poniendo de una en una y voy a darle que se vaya investigando porque esto va para larguísimo. Esto no es, coño. Vamos a investigar primero el cerebro este que me mola. Y que se vaya investigando. Le voy a poner la veleta también para que esto, no sé si influirá. ¿Te ha quedado? Soporte. Perfecto. Otro. El cubo. Lo que voy a hacer es salvar antes porque me da miedo que después de todo el caminaco pase algo y la cagué. Y investiga. Otro cerebrito. Taladro. ¡Oh, cómo mola! Supongo que son cosas que no puedes la mayoría verlas ahora porque tendrás que serán para el camión, serán para otros vehículos o yo qué sé. ¿Esto qué es? Titanio. Hostia, Titanio no me ha tocado nunca. ¿Mola? Siguiente. Siguiente. Vamos allá. Venga, chochitos. Los chochitos. ¿Sabéis de lo que le llaman los chochitos? A los altramuces. Los chochitos, ¿no? Son altramuces. Los chochos. ¿Es unos chochos? Pues eso. Un altramuces. Nave espacial. ¡Oh! Vale. Eso ya mola un huevo, ¿no? Toma, chaval. Nave espacial. ¡Pum, pum, pum! Bocadillo de atún. ¡Oh, pum, pum, pum! Bocadillo de limón. Bocadillo de limón. Bocadillo de limón, tío. ¿Este es un limón ahí dentro? Le quitarás por lo de una cáscara, ¿no? ¡Qué asco! ¡Hostia, tú! ¿Carbón? ¡Buah! Ni idea. ¿Esto qué es? Otro de carbón. ¿Esto qué es? Más Titanio. Pero, tío, si no sé qué hace con tanto Titanio. Naranjito, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? A ver, dime algo. Naranjito. Bien. Hola, Naranjito. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo va? Muy duro, ¿no? Ser nuestra nota espacial del espacio exterior. Bueno, así va la cosa. ¿Qué te pasa? ¿Tengo un problema? ¿Eso qué es? ¿Que sí o que no? ¡Uh! ¿Pero te encuentras bien o no? Bueno, eso es que sí. Venga, vamos a investigar a ver si te toca algo. ¿Y cuándo sale eso de aquí? Más Titanio, macho. Esto ya me parece a mí que ya nos ha tocado todo y ya nos están regalando aquí las cosas. Vale, esto ya está. ¡Buf! ¡Manivela! Ni idea. ¿Esto qué es? ¿Manivela? ¿Cuándo es de Titanio? Vamos a ver la manivela. No sé para qué es. Mierda. Tormenta. Ahí viene. Guardando. Vamos a esperar a que pase la tormenta porque... No tiene buena pinta. ¡Buf! Nos va a pasar por encima. Mira. A ver si se ven los cubos que os decía. No sé si lo tienen todas las tormentas o no. Ahí está. Míralos. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Esos cubos. ¿Ves que lo van arrollando todo? Esos cubos se te dan. Estás muerto. Aranjito estás a gusto adentro, ¿eh? Cago en Dios. ¡Buah! Es así que gorda, ¿no? Lo que está tardando en pasar, macho. ¿Qué es esto? No tengo ni idea de lo que es esto. Tendré que aprender a usarlo. Vale, me lo he destrozado todo. A ver, ¿qué más cosas puedo crear aquí? Bueno, de momento poco. Con litio pasa una batería. Y con cobre pasa un generador. Vamos a hacer el generador. No tengo ni idea para qué es. Pero vamos a hacer el generador. ¡Hostia! Un carbón. ¿Qué carbón? A ver, espérate. ¿Puedo generar? Ah, vale. Tienen energía con carbón. Puta madre. Vamos a hacer la batería, ¿no? Ah, vamos a hacer la batería. Venga, va. Batería. Va a echar unas risas. Ahí, una batería. Uf, monstruo, tío. Ahora, la batería ahora... ¡Guau! Un panel solar, tío. Hacía más carbón. Hostia, transferencia de energía. ¿Lo veis? ¿Dónde se cobre? Venga. Ya lo vamos a crear todo. Y la combustible se la mala quita, ¿no? ¿O qué? Uh, un panel solar. Venga, vale. Un panel solar. Verás tú las risas. Un panel solar. Ya por aquí. Va por culo. Buah, esto recarga toda pastilla. Mira, 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 mira. ¿Transfiere energía? No veo que transfiera a ningún lado. El último. ¿Qué es eso? ¿Más cobre? Pero, tío. Sobrepoblación de cobre. No sé qué hacer ya. Tenemos que conseguir aluminio. Aluminio. Uh. Hidracina, combustible. Ah. Produce hidracina. ¿Ves cómo se llena? No. Y ya tengo otro hidracina. ¿Pero para qué? Ni pude dejar. Bueno, he abierto los 15. Me han tocado un montón de cosas. Sobre todo materiales avanzados que no tengo ni idea para qué son. Me ha tocado titanio. ¿Dónde está el titanio? Me ha tocado también carbón. Que algo sí que he usado. ¿Qué me ha llamado? Carbón. Hidracina. Cobre. Mantas. Fin. La cosa es que tengo mucho material avanzado, pero no sé dónde usarlos. Y estoy ampliando la base, pero no sé muy bien para qué sirve cada cosa. Así que lo que voy a hacer es, antes de grabar el próximo vídeo, me voy a informar a ver para qué sirve cada cosa. Y el aluminio, digo yo que habrá algún sitio donde lo pueda sacar. No sé si es carbando la tierra o usando el fundidor este que tengo aquí. Pero no sé qué material es el que tengo que poner para sacar aluminio. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Ha sido un capítulo súper productivo en el sentido de todo lo que he sacado de la cueva. Ahora, súper coñazo de todo lo que he sacado de ahí, ¿eh? Me estoy muriendo. Me sangran los ojos. Pero bueno, si os ha gustado, dadle un like, que destrocéis el botón. Aunque solo sea por las 15 pelotas esas tumorosas que he sacado de la cueva. Yo creo que se merece un buen like, una suscripción si no la tenéis ya. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Tened cuidadito. 9,000 suscríbete. 9,000 suscríbete. 9,000 suscríbete. ¡Suscríbete!